¡Alejandro! ¿Cómo estás? Buenos días. En este jueves, jueves para el telediario internacional porque estamos a muy poquitas horas de comenzar el fin de semana, pero hay que recordar que las actividades para aprovechar el día y aprovechar el siguiente fin de semana se prevé con actividad de lluvia. En esta ocasión es por el paso de una nueva onda tropical y eso refuerza la posibilidad de lluvia, el incremento de humedad y en las próximas horas los periodos de nublados, aunque el día de hoy para la capital, aquí en San José, esperamos que la temperatura llegue a los 26 grados. Para la tarde de hoy el cielo medio nublado, pero justo en ese periodo la posibilidad de lluvia estará en aumento, al menos en un 40% van a estar algunos chubascos, nada más de forma ocasional, incluida actividad eléctrica durante las próximas horas. Esta noche baja la temperatura, nos quedamos con 21 y baja también por suerte la posibilidad de lluvia, pero no desaparece porque mañana estará otra vez reactivándose en un 40% el alcance, eso sí va a ser mayor durante este fin de semana, que para que mañana escuchen la actualización del reporte del tiempo, porque iría así con cielo parcialmente soleado, cambia mayormente nublado para el sábado, el domingo se nubla por completo y ahí es cuando la posibilidad de lluvia va a ser mayor hasta un 70% en su alcance y esto pues si modifica las temperaturas máximas de hoy alcanzar los 26, va a ir descendiendo hasta no pasar de 23 grados y eso puede darse durante el próximo fin de semana, para que escuchen la información del tiempo que vamos a estar actualizando en próximas horas. Hoy en el Pacífico Central y hacia el sur es en donde las lluvias estarán reactivándose sobre todo a partir de la tarde y entrada a la noche. Las temperaturas máximas, 31 para hoy, librería soleado, medio nublado en Punta Arenas, hoy no alcanza la posibilidad lluvia acá, se quedan con esas condiciones, mientras que el limón, el cielo medio nublado, chubascos y algunas tormentas eventuales. El resto de Centroamérica con muchas lluvias y mucha de esta actividad que todavía va desde el norte, centro y hacia el sur, recordar que las ondas tropicales y que justo hoy un avanza sobre Costa Rica en lo que deja que haya mucha de esta actividad de lluvia todavía en próximas horas. Hasta aquí es el reporte, que tengan buen día, continuamos.